En medio de la narcoguerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y sus antiguos aliados Los Pájaros Sierra, un chef falleció en el municipio de Mazamitla en el estado de Jalisco. En la zona de Mazamitla y sus límites con Michoacán, hay una disputa entre los grupos criminales mencionados, lo que desató una masacre el 27 de febrero en San José de Gracia, a 10 kilómetros del Pueblo Mágico. 17 personas fueron asesinadas en total. Entre los fallecidos estaba Alejandro García alias El Perlón, identificado por la Federación como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en una zona que va de Tizapán el Alto a Mazamitla. El presunto responsable de la masacre fue Abel Alcántar Vallejo alias El Toro o El Sierra 8, uno de los líderes de Pájaros Sierra, señaló el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja. El pasado 1 de mayo, se registró un tiroteo y el asesinato de tres hombres, entre ellos el chef Christian Leif. Tenía 41 años de edad, y es el tercer chef asesinado en México en lo que va del 2022. Conocido como el vikingo, Christian se encontraba de vacaciones en Jalisco, cuando se suscitó una balacera en la estacada, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Pájaros Sierra. El diario El Mural informó que la mañana del sábado 30 de abril, el chef tomó un autobús en Guadalajara para reunirse con amigos en Mazamitla. Al llegar, paseó por la plaza principal del Pueblo Mágico. Dio una vuelta, compró nieve y se tomó algunas fotos. Aproximadamente a las 14 horas se dirigió a su cabaña, creyó que se podía llegar en autobús o caminando, pero cuando se dio cuenta de que la distancia era extensa y que el taxi le cobraba 250 pesos, se molestó. Christian decidió regresar a Guadalajara. Sin que sus amigos pudieran convencerlo de quedarse, caminó por la brecha hasta salir a la carretera cuando eran aproximadamente las 16 horas. Su última conexión en WhatsApp ese día fue una hora más tarde. Al día siguiente, el primero de mayo, le avisó a varios de sus amigos que lo habían privado de la libertad. De acuerdo con personas cercanas al chef, él les pidió que le avisaran a la Guardia Nacional o al ejército que unos desconocidos lo tenían retenido. Se desconoce cómo pudo mantener su teléfono durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, pero Christian alcanzó a mandar otros mensajes que denotaban su desesperación. El cuerpo de Christian fue encontrado junto con otras dos personas en el fraccionamiento Campo Verde. Ese día, primero de mayo, hubo un enfrentamiento en el poblado La Estacada, un punto cercano a la cabecera de Mazamitla. En redes sociales, los amigos de Christian lamentaron que estuvo en la hora y el lugar equivocados. Christian realizaba comida para banquetes y eventos privados y se detalló que viajaba constantemente para nutrir sus conocimientos culinarios. Sobre las otras dos víctimas, aún se desconoce su identidad. Gracias.